Es de Israel, la acabamos de adquirir allá en Piel Clinic Millana que tiene radiofrecuencia, tiene ultrasonido son varios pasos, son nueve pasos del tratamiento, nos lleva una hora pero aquí en el paso principal es una cápsula que quiero mostrarte tiene ácido cítrico y el bicarbonato y al abrirlo nosotros lo que vamos a hacer es rellenarlo con ya sea el tratamiento de skin lightening o el tratamiento de rejuvenecimiento lo que hacemos es mezclarlo con un tratamiento de ácido hialurónico y ácido retinoico que nos ayuda al rejuvenecimiento y tenemos otra opción que es para mejorar la luminosidad de la piel y entonces tenemos ácido acelaico y ácido acógico entonces son tratamientos que nos apoyan en el Medical Spa de Piel Clinic Millana que nos dura una hora pero complementa láser para manchas complementa piel para manchas o complementa un tratamiento que estés usando en casa para ir disminuyendo la pigmentación o sea, esto es para manchas esto es para manchas y no me lo puedes hacer en todo el cuerpo, en el pecho, en los brazos, en las manchas, en las piernas sí, sí se podría, aunque en esas zonas tenemos más como que láser para que abarquemos áreas más grandes ok, esto es para la cara esto es dermatología más apapachoterapia o sea, son tratamientos dermatológicos o sea, mientras él está haciendo eso, está haciendo un masaje tratamientos dermatológicos pero con experiencia de spa que tenemos la presoterapia, tenemos aromaterapia y tenemos el tratamiento, digamos que el área muy adecuada ok, espérame si yo voy a Millana que es, digamos que la nueva sucursal de Piel Clinic que está en Polanco, Cuentavientes bueno, ahí en Ejército Nacional y Monier ¿qué sientes, Anita? mi pregunta es, ¿me puedes hacer esto? claro que sí, lo hacemos mes con mes y tienes unos resultados probados pero con el tratamiento de spa o sea, la diferencia ahora en otras clínicas nosotros tenemos una área de tres cubículos para medical spa o sea, tratamientos dermatológicos ya no nada más es hacerte radiofrecuencia y listo, no, ahora es la radiofrecuencia con todo la aromaterapia, infusión tu bata, tu sandalia claro, y esas botas que trae puesta porque trae unas botas hasta casi, hasta la igle esas son las que me dan presoterapia y es como si fuera un masaje es como un drenaje linfático exacto nos ayuda al drenaje linfático y lo que trae en la panza, ¿qué es? también es precisamente para hacer presoterapia ¿cuándo empiezas a ver resultados con el oxilípto? no, prácticamente desde el primer procedimiento tú vas a notar la piel muchísimo mejor más iluminada este mira, es para lo de la aromaterapia que hacemos lleva sus sandalias con el logotipo tenemos una bata obviamente lleva dos tipos de, digamos como de cobija pero ahorita no la ponemos para que vean como que lo que hay debajo o sea, es acostarte que te apapachen que te desmanchen la piel pero con un tratamiento dermatológico claro y tenemos varios aparatos que ya metimos en ese tipo de procedimientos o sea, ya el DIT Clínica Limpieza Exfolio no, ahora ya también vamos a tenerlo con apapachoterapia la radiofrecuencia Axel la hacemos también ahí Criolift que es tratamiento de rejuvenecimiento con frío lo hacemos también en esa área ya, a ver, yo, ok yo me quiero ir a hacer a mi llana el Oxylift y el Criolift y yo lo que quisiera hacerte sería un Hollywood Peel porque ese es un láser ese me lo has dicho 20 veces a ver ese qué un Hollywood Peel es aplicar una mascarilla de carbón activado te vas a ver toda como que negra negra y se fija con láser tonic y se retira con el láser Q-Switch Spectra eso lo he visto mucho en Instagram sí, porque está como que muy de moda pero tiene que ser el láser específico que es el Q-Switch Spectra porque hay muchos láseres ay no te hago el Hollywood Peel pero el carbón peel láser es en específico de este aparato ok, entonces voy a hacerme el Oxylift el Hollywood Peel y bueno la crioterapia y la crioterapia para que te consientan y que conozcas las nuevas instalaciones a ver, es que hay dos lugares donde está Peel Clinic está en el World Trade Center para los que están en el sur y les queda cerrado que ya llevamos 15 años ahí y otro que está en Polanco que es el nuevecito espectacular 4 veces tenemos y Ejército Nacional en Millano en Millano ahí va el teléfono 90-00-46-27 ojo, 46-25 ok Whatsapp por si quiere mandar un Whatsapp ahorita a la clínica 55-85-70-17-87 arroba Peel Clinic arroba Rodrigo Derma Rodrigo Derma en Youtube y Peel Clinic punto com gracias Rodrigo y vamos a apoyarte también ya me dijo Ana con toda la jornada de salud que están haciendo por las mañanas aquí vamos a estar para todos tus te queremos Rodri te queremos te queremos Rodri te queremos ay quédate Ana en el corte comercial te damos chance hija de que termines tu tratamiento ajá bueno de que se consienta bueno voy a hacerme todo eso órale pues y hacemos unos unos instagram unos videitos para que vean para que vean como es gracias Rodrigo no muchas gracias un placer tenerte acá gracias